¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de StumbleGuys. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior empezamos el evento de Pascua, espectacuevo de Pascua se llama, y de hecho conseguimos una skin que llevábamos mucho tiempo buscando, el esqueleto rojo de hecho. Me falta algún esqueleto chicos, ¿sabéis si hay algún esqueleto que yo no tenga? Porque a ver, ¿cuántos tenemos? Tenemos, a ver, esqueletitos, a ver, este esqueleto no cuenta, ¿vale? Bueno, sí podríamos contarlo como esqueleto, ¿no? Esqueleto pirata, bueno, esqueleto pirata, y luego tenemos, ¿dónde están los otros esqueletitos? Creo que el blanco no lo tengo, ¿no? O sí. Espérate, ¿dónde están los esqueletos? Vale, tengo el esqueleto rojo, tengo el esqueleto de San Valentín, dos. Tengo el dragón esqueleto, el esqueleto pirata de oro, tengo un puñado, ¿no? Al final. Tengo bastantes esqueletitos, pero, ah, el blanco sí que le tengo, y el verde. Tengo todos, ¿no? Blanco, verde, el de San Valentín, creo que tengo todos, la verdad, el pirata y el rojo. Es que creo que el que me faltaba era el rojo. Así que, bueno, tengo los esqueletitos, no está mal. Hoy vamos a jugar en el evento con el caballero conejo, y, de hecho, conseguimos esto en el capítulo anterior, la animación de los saltitos de conejo y las pisadas de huevo. Así que las vamos a estrenar hoy, vamos a ver qué tal. Tenemos que seguir consiguiendo huevos para conseguir las recompensas de la tienda, que, de hecho, mira, por 50 consigo una expresión. Pues me la compro. Venga, expresión para nosotros, y nos queda lo mejor, las skins. Fíjate, 2.500 para esta, 4.000 para el ninja, 7.500 para esta, y el huevito con 10.000. ¡Qué locura! Así que pongámonos a jugar, que hay que conseguir muchos huevos. ¿Y cómo se consiguen huevos? Pues ganando partidas. Si ganamos partidas, conseguimos muchos huevos. Es que no hay más. No hay más. Cuanto más ganemos, más huevos. Así que a luchar. A ver qué sale hoy, tío. El capítulo anterior estuvo bastante bien. Empezamos de forma trágica, porque nos costó mucho ganar partidas, pero luego creo que acabamos ganando dos seguidas. Así que es que esto no es como empieza, es como acaba. Siempre digo lo mismo, tío. Aunque hay veces que empezamos bien y acabamos mejor, ¿no? Esos son los buenos días, tío, cuando sale todo bien. Hay un tío que tiene la skin del esqueleto de San Valentín. Mira que lo digo, que hay muy poca gente que la tiene realmente esa skin, porque era muy difícil de conseguir solo un 1% en su ruleta. Pero bueno, la verdad que cada vez que sale es que a mí ese esqueleto me gusta un montón. La verdad. ¡No! Ya se me lía en la cajita, tío. Voy a ser paciente, que voy bastante bien. Me puedo clasificar fácil. No, tío, el pavo me ha quitado los dos huevitos que iba a pillar yo. ¡Toma! Por quitarme los huevos. Vaya puyetazo le da, ¿o no? Vaya puyetazo. Igual me he pasado de fuerza. ¡Ojo que no clasifica el pavo! ¡Le he dejado fuera! ¡Mírale el pavito! ¡Le he dejado fuera! ¡Me ha quitado los huevos! ¡No me quites los huevos! ¡Porque necesito muchos huevos, tío! ¡No me los quites! ¡Hombre! Y hay dos ninjas ya, ¿eh? Hay dos que tienen el ninja conejo. ¡Puah! Es que cómo juega la gente, tío. Yo como solo juego en cámara, principalmente, pues claro, en los eventos me cuesta conseguir los huevos rápido. Vamos allá, ¿eh? Coches voladores. Platanito, no te digo nada. Los huevos son míos. ¡Toma! ¡Se pasó de listo! ¡Se pasó de listo! ¡Uf! Bien. Hay otro huevito al final. Voy a ver si llego a conseguirlo. No voy a poder... Si salto hacia atrás, me caigo. Ya sabéis que no es buena idea saltar hacia atrás. Así que, bueno, voy a aguantar el juego. Si lo puedo conseguir bien. Y si no, pues nada. Prefiero clasificar. Ya sabéis que clasificando a la siguiente ronda ya estás ganando 50 huevos. O sea, es que parece poca broma. Pero es que de ronda 2 a ronda 3 ya son 50 huevos más. Entonces, jugarte la vida por uno no merece la pena, sinceramente. No merece la pena. Ronda final en coches voladores. ¡Vamos allá! Primera partida, primera ronda final. Y salgo el primero. Esto da un poquito de miedo. El esqueleto me la va a querer liar. Vale, ha sido bueno, ¿eh? Ha sido bueno porque se ha sabido defender del puñetazo. Así que cuidadito con ese jugador que no es malo. ¡Uh! Hasta luego. No, se ha protegido bien. ¡Buah! Son buenos, ¿eh? Son buenos, saben aguantar. ¿Qué haces tú? ¡Uy! Casi le doy. Casi le doy. ¿Vale? Vámonos. Cuidado que va a lanzar plátanos, ¿eh? El que tengo a la espalda. Mira, ¿veis? Me intenta golpear con plátanos. ¡No! ¡No! ¡Sigo vivo! ¡Vamos! ¡Dios, qué batalla! Solo me queda capibara. Capibara. ¡Líala! A ver si la lía. ¡Pínchate! No se pincha, tío. Es bueno, ¿eh? Espérate, voy a pillar esto. ¡No! De repente ha aumentado la velocidad, tío. ¡Qué mala suerte! Ha aumentado la velocidad justo cuando lo iba a tocar. Digo, voy a impulsarme aquí que nunca lo pillo, si os dais cuenta. ¿Veis? ¿Veis por qué no lo pillo, tío? Mira que nunca pillo el saltador, pero como tenía el pinchito y el coche que tenía en mi línea estaba muy lejos. Digo, bueno, voy a pillar esto porque así aseguro llegar. Y lo hacemos fácil. Pues toma, tío. Segundo, segundo. Después de la batalla que hemos hecho. Hemos luchado lanzando plátanos, defendiéndonos. Me he cargado a uno, a otro. Le esquivo el puñetazo, le doy, lo mato. Estoy en uno contra uno contra capibara. Voy a hacerlo de forma épica pillando el saltador. Y me voy a la muerte. ¡Ay, ay, ay, tío! ¡Qué pena! Hubiese molado empezar con una victoria en el día de hoy. Pero bueno, segundo. Mira que nunca pillo el saltador, ¿eh? Mira que nunca lo pillo, tío. Me da por pillarlo y es que además, no sé si se ha apreciado, pero lo iba a pillar y de repente el saltador ha aumentado la velocidad. Es que ha sido muy mala suerte, tío. Es como que ha pegado ahí un boost de velocidad y no lo he podido pillar por un centímetro, ¿eh? Me he tenido que quedar a un centímetro de pillarlo. Creo que tendría que intentar no saltar para pillarlo. El fallo ha sido saltar. Si no llego a saltar, creo que lo pillaba, tío. Pero salté y ahí la lié. Bueno, nueva partida. Hay que seguir luchando. Voy a desatar, mira, con alguno. ¿Quién quiere un puñetazo fresquito? ¡Tú, pues toma! Ah, esta es otra de las skins, ¿no? Que se pueden comprar. Cómo mola, tiene la máscara de conejo. Oye, ¿qué te echo yo a ti, platanito? ¿Qué te echo yo a ti, platanito? ¡Toma! Solo quedan dos, así que me voy aquí al centro y ya clasifico. ¡Pues no! ¡No clasifico! ¡Me he eliminado el último! ¡Toma, tío! Me he ido al centro para asegurarla. Y he sido el último en eliminarse. Me han pegado un puñetazo, tío. Si es que nunca hay que confiarse. ¿Cómo vamos de progreso a todo esto? Progreso, nueve de veinte. Ah, bueno, llevamos casi la mitad ya, ¿no? No vamos mal. No vamos mal. Caballero conejo, ¿nos ponemos las pilas o qué? A ver, tampoco estoy jugando mal. Lo que pasa es que en esta partida... Me he confiado, la verdad. Digo, quedan dos, me voy al centro, la van a liar... Y justo alguien me ha dado un puñetazo y había un rayo ahí, tío. Pero es que por eso no hay que confiarse nunca, tío. Aunque quede solo uno para eliminarse... Puede ser tú. Y eso ha pasado. El último. Que además te deja con un sabor de boca un poquito... ¿No? Cuando eres el último es en plan, tío... No se podía haber eliminado otro antes que yo. ¿Por qué tengo que ser yo el último? Venga ya, hombre. Pivot push. Voy con todo, ¿eh? Voy con todo. Estoy furioso. ¡Toma! No le he podido dar. Espérate. ¡Toma! He atropellado cuatro. A mí también me han pegado, ¿eh? Caballero conejo. ¡El huevito! ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Y otro huevito! ¡Oh! ¡Iba por su cabeza! ¡Toma! ¡Oh! Si le llego a dar, ¿eh? Si le llego a dar y le tiro abajo, ese tío ya casi que no clasificaba. ¡El huevito, el huevito! Yo no tengo prisa. Yo me pillo el huevito. Y le meto un puñetazo fresquito. Vale, buena. Buena partida, tío. ¡Oh! Pobre conejito, tío. En la meta que se ha quedado fuera. Vale. Allá vamos. Creo que hay otro caballero conejo. Sí, efectivamente. Hay otro caballero conejo. Así que tenemos que ser el rey, caballero conejo. Demostrar que somos mejor que ese caballero. Vamos con todo, ¿eh? Isla del tesoro. ¿Dónde juego? ¿Dónde juego? No lo sé. Voy al templo. Que me acuerdo que ayer... Bueno, las bombas también está bien. Ayer, tío, me fui al volcán en ronda 2. Y no pude clasificar, tío. Porque es verdad que en el volcán hay poquitos huevos en comparación al templo. O a esta parte de las bombas. Porque en las bombas hay un puñado de huevos. Fíjate, además estoy casi solo. Hay unos cuantos que si no estuviesen mejor, pero... Aún así me estoy llevando yo prácticamente todo. Así que bien. Toma. Puñetazo y me llevo el huevo. Ojo. Vale. Pum. Pum. Por pum. Más, 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 más. Huevito. Madre mía, llevo 30 ya. Guau. Es que esto está petado de huevos. Es increíble. Que no pilles huevos. Caballero conejo. Yo soy el de verdad. ¿Dónde vas? Dios. Como le pille. No. No me quitéis, hombre. No me quitéis. Quiero muchos, quiero muchos. Tranquilito. Tranquilito. Este es mío. Oye. Tenemos aquí un duelo definitivo. Esto para mí. Esto para mí. Vale. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Ojo. Otros dos. ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas, eh? Pum. 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 Pum, 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 pum. Y pum. Todo pum. Qué bonito. 62 ¡Quietacito! ¡Vamos! ¡63 huevos! ¡Una auténtica locura! ¡Buen trabajo! ¡Se ha quedado fuera el otro caballero! ¿Y eso que ha estado en las bombas? No ha podido pillar prácticamente nada, ¿eh? ¡Qué bien! Vale, vamos a Botbas ¡Ronda final! Vamos con todo Solo hay un caballero conejo y soy yo ¡No! ¡Rai! ¡No me quites el huevo! Pues nada, vamos a sobrevivir A intentarlo al menos Venga, Botbas Últimamente me la está liando bastante este juego, la verdad No ganamos, tío, cuando sale Así que voy a intentar ganar hoy Para quitarnos Ese récord de derrotas Aquí Tengo que ganar la partida He dicho que tengo que ganar la partida Así que no estoy muerto No estoy muerto de momento ¡Uf! Ese escarabajo, ¿qué le pasa conmigo, tío? Me tiene fichado Madre mía Estoy en medio de todos No me gusta como está girando el escarabajo rojo Voy a poner plátanos ¡Vamos! Casi se muere el que faltaba A ver si se cae ¡Vamos! ¡Victoria en Botbas! ¡Sí, señor! ¡Saltito! ¡Saltito! ¡Saltito de conejo! ¡Toma ya! ¡Bien! Ya nos tocaba, tío Ya nos tocaba una victoria épica aquí Así me gusta ¡334 huevos! En una sola partida Es récord, ¿no? Creo que es récord ¿334 huevos? ¿Pero cuándo hemos conseguido tantos? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y espérate que pillamos el bonus Otros 45 ¡Guau! Nada, increíble la verdad Más de 300 huevos en una sola partida ¡Qué locura! Buah, si consiguiésemos esto todo el rato En nada te has hecho el evento, ¿eh? ¡Madre mía! Venga Siguiente partida Ya más contentos porque tenemos victoria en nuestra cabeza Caballero Conejo lo está haciendo muy bien Y encima hemos hecho partida de más de 300 huevos ¿Qué más queremos, tío? ¿Qué más queremos? Espérate Con todo Smoke No se le ve al Smoke casi, tío ¿Dónde vas tú, Smoke? Huevito ¡No! Tranquilo, Chequio, que vas muy bien Con calma, con calma Ya está Huevito Buenísima Toma Y entramos Vale, rondita dos ¿Algún huevito hemos pillado? La cosa es Cuando pillamos huevos en los mapas normales ¿Contará como un solo huevo? ¿O como varios? Porque si no ¿Cómo hemos conseguido 334? Porque si es verdad que en la isla del tesoro hemos conseguido 60 y pico Pero en los otros juegos no hemos conseguido 60 huevos Así que yo creo que en los juegos normales Cuando pillas un huevo a lo mejor te dan 5 o 10, ¿eh? Es importante pillar huevos, tío Creo que no solo suman uno Creo que suman más de uno Amigo, ahí está el truco, ¿eh? Mira, me llevo este huevito Me llevo este huevito Toma, listo Y este huevito Si suman 10, pues llevaría 20 No sé cuánto sumarán, ¿eh? Y aquí voy a jugar tranquilo porque solo se tienen que eliminar 3 más Y si me quedo quieto se eliminan Mira, quedan 2 Queda 1 Listo Clasificado Sin problemas Estamos en ronda final Sumamos otros 50 huevos por la clasificación Así que ya mínimo ganamos 100 Y a ver dónde vamos ¿Dónde nos jugamos la final? En los coches voladores Vamos a ver si ahora nos quedó segundo Tengo que quedar primero ¡Mira cómo no tiene el huevo! ¡Holo! ¡Cómo mola esa skin, ¿no? Tiene el huevito Yo voy a pillar esto Y ahora voy a avanzar Todo lo que pueda Está muy lejos ese coche Smoke Que decide cambiar Voy a empezar Voy a ver si ahora no la lío con esto ¡Oh! ¡Dios! ¡Ha vuelto a aumentar la velocidad! ¿Lo habéis visto? ¡Casi me hace la misma! ¿Cómo no le he dado, tío? Si está parado Está parado Está observando Al resto Mira esos dos Se la juegan Voy a molestarle ¡Hala! ¿Dónde se ha subido ese? ¡Qué bien lo ha hecho el unicornio, ¿no? Ese tío es un bro ¿Dónde se ha subido? No había visto eso nunca Cuidado ¡Ah! Quiero tirarle un plátano ¡Se muere! Se ha muerto Vale, ¿cuántos quedamos? ¿Otro menos? Está el smoke ahí Parecía que se había eliminado Pues no, el tío sigue vivo Vale, esquivo todo esto Vale, bien Smoke Que te quedas atrás, amigo A ver si la lía o no la lía Llego al coche, tío Estoy muy lejos, ¿eh? Tengo que avanzar ¿Qué es eso? ¡No veo! Hola, huevito ¡No! ¡Adiós, huevito! Buena partida, amigo ¡Ah, qué pena, tío! Mira que siempre que salto al coche de la valla Me suelo quedar en la parte de atrás Y luego pasar por debajo la valla Pero esta vez he ido para adelante, tío Digo, a ver si... Y me ha golpeado la valla, tío Si es que... ¿Por qué no lo hago como siempre? Es que ya iba tan rápido todo Que digo, prefiero quedarme adelante Para ganar tiempo Pero buena batalla, tío El huevito aguantó bastante Solo quedábamos dos Otra final increíble Ha habido un par de saltos Que no sé ni cómo me he salvado Porque no veía los coches Cuando estaba atrás ¡Qué pena, tío! Porque ha sido una partidaza increíble Si no me llega a dar la valla Creo que la ganaba, ¿eh? Creo que la ganaba Porque ya en mente tenía Irme a la posición del huevo Para atacarle Iba a girarme de coche Para ir a por él Pero bueno Hubiese molado ver Si le podía cazar un puñetazo Y ganarle Pero es lo que hay Está bien, tío Me ha gustado mucho La verdad Creo que nunca habíamos aguantado tanto En los coches voladores Porque siempre se moría la gente antes ¿Verdad? Casi nunca habíamos visto Lo de... Como los... Bueno, cochetitos En vez de coche Que solo apareciera Una plataforma voladora O que hubiese tantos muros Nunca lo habíamos visto Cómo mola que aparezca gente buena, tío Porque así Ves este tipo de finales Que no se suelen ver Y hemos conseguido una máscara ¿Qué es esa máscara de conejo? Me han dado una máscara de conejo Pues muy bien Siguiente partida Siguiente partida Pero esa máscara ¿Se la puedo poner a cualquier personaje? A lo mejor es que es una máscara Que se puede equipar a cualquier personaje, ¿no? Como en vez de cambiar el color Igual te puedes equipar la máscara ¿Puedo ir, por ejemplo, con el dragón esqueleto Y llevar una máscara de conejo? No lo he pensado Pero a lo mejor sí, ¿no? Bueno, vamos allá Al templito Empezamos en el templito ¿Cuánto tiempo sin jugar templo? A ver Si se nos da bien Tío, hay un poquito de lag, ¿eh? Hay un poquito de lag Nos vamos a pinchar Pero no muero Vale Buah, me estoy salvando de una forma, tío Podría haber muerto ya siete veces, ¿eh? El poñito Vale Pum, pum El huevo ¡Vamos! ¡Holo! No me va a dar tiempo ¡Oh, sí! ¡Uh! Le quería abrazar, tío Le iba a abrazar y tirarle Por poco no le he abrazado, ¿eh? Hasta luego, osito Candy Bear no llega Y vamos a la siguiente ronda, tío Soy yo Hoy las partidas están molando un montón, tío Es que de verdad me ha gustado mucho la final esa, ¿eh? Ha molado un montón, tío Y encima se le ha llevado el tío que tiene el huevo Hombre, si tiene el huevo es porque juega muchísimo al juego, ¿no? Porque para conseguirlo en el segundo día Bueno, realmente sí Empezó ayer el evento Así que podríamos contar que hoy es el segundo día Y ya ha conseguido el huevo, tío Ha farmeado diez mil huevos Ha tenido que jugar unas cuantas partidas para eso, ¿eh? Así que bueno, el tío era bueno Por eso me hubiese gustado intentar darle un puñetazo Pero está bien, está bien No nos volvamos locos A ver No voy a matar a nadie aquí, ¿eh? Porque siempre que intento matar a alguien aquí, tío, se me lía Así que con calma, solo quiero clasificar Sé que clasificando gano cincuenta huevos ¿Para qué me voy a molestar en matar a nadie? Si puedo simplemente esperar a que la lien Oye tú, platanito ¿Qué pasa contigo, eh? ¿Qué pasa contigo? Por abajo Toma, pilla eso ¿Por dónde ha pasado el superplátano? ¿Habéis visto que ha atravesado el muro? ¡Qué extraño! Lo ha atravesado sin romper el bloque ¡Qué raro ha sido eso! Pues nueva ronda final Vamos a ver, tío Algo de PvP, por favor Un lava-land Bueno, supervivencia Voy a intentar quedarme arriba del todo, ¿eh? Porque somos poquitos Así que yo creo que cuando somos pocos renta más que darse por arriba Pero bueno, a ver qué hacen ellos ¿Qué hace este? ¡Vale! ¡No, platanito! ¡Quieto, hombre! ¡Caemos! ¡Buf! ¡Date, quieto! ¡Vale! Estoy bien, ¿eh? Estoy arriba del todo Tengo que ir para allá Lo mato Tengo un platanito ahí Nos vamos a quedar él y yo ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué batalla, tío! ¡Qué batalla hemos hecho! Es que hoy estamos haciendo Unas partidas Demasiado increíbles, ¿verdad? Chicos, un buen like al vídeo ¡Qué partida! ¡Qué bien hemos ido dominando! Nos hemos quedado en uno para uno Como hemos ido hasta su plataforma ¡Pum! Y al suelo ¡Qué bien, tío! 206 huevos Más lo que nos toque aquí Otros 75 Lo quiero todo ¿Cuántos llevo ya? ¿Cuántos llevo? 1082 1082 Voy a pillarme esto, ¿eh, chicos? Porque en algún vídeo Quiero jugar con el unicornio Así que mira Me lo voy a pillar ¡Oh! Nueva skin legendaria Aunque no sé si lo tenía Lo tenía que haber mirado Lo tenía que haber mirado Creo que antes Al principio del vídeo Enseñé mis skins Chicos, ponedme en los comentarios Si ya tenía el unicornio Espero que no lo tuviese Porque creo que las pisadas Sí que las tenía Solo espero Que no tuviese el unicornio Porque entonces Acabo de malgastar 600 gemas Por favor Que no lo tuviese No estoy seguro, tío No estoy seguro Pero como Creo que no la he probado ¿Y esta? ¿Qué me decís? No, no me voy a gastar 500 gemas ahí ¿Qué más tenemos? Oferta especial Legendaria A ver, esta no la tengo Pixelgal tampoco ¿Qué me falta? Claro, aquí conseguimos En esta ruleta El esqueleto rojo Solo me faltan dos skins Ah, bueno Y Mr. Invisible Estas tres son las que me faltan Todas las demás Las tenemos Me parece Este robocito blanco No estoy seguro Pero todas las demás Sí las tengo Voy a tirar solo una vez Por si me toca una de estas tres Vamos buscando una de esas tres Venga, una de las tres Por favor No Bueno, el zorrito A lo mejor no le tengo No le tenía El panda rojo Ojo Que bien, ¿no? Venga, una más Una más Que así consigo skins legendarias Que podremos probar En otros vídeos Para, para No, repetida No me ha gasto más gemas No merece la pena 400 gemas Con tanto por duplicar Está bien, está bien Está bastante bien Listo Vamos a jugar una más Vamos a jugar una más Que hoy están siendo partidas Muy chulas Así que allá vamos Ronda final del vídeo A ver qué tal se nos da, tío No, pero el caballero conejo Lo ha hecho increíble hoy, eh Nos ha dado buena suerte esta skin Partidas muy divertidas Y hemos ganado Dos, creo, ¿no? Hoy Vamos a ver si hay alguna más Empezamos en el espacio ¡Guau! Carrera espacial de ronda 1 Voy con todo, eh Voy a ver si me puedo golpear aquí Mira, lo hacen todos Aposta Se golpean Para directamente subir Ahí está Ahí está Y ahora Vamos por aquí ¡No! ¿Cómo no he podido saltar, tío? Cuidado, eh Me puedo quedar fuera Si cometo más errores Tengo que intentar no caerme más Voy con todo Y con todo Vale Aquí La otra plataforma no llego Vale, lo tenemos Lo tenemos Voy a ir al centro Por si acaso no es el camino correcto Tío, me ha dado un puñetazo el ninja Le iba a dar yo, eh ¿Dónde está? A la derecha ¡Huevo! ¡No! Hemos pensado todos lo mismo, tío Espérate, yo me la juego, tío Me pillo el huevito El huevito Y el otro huevito ¡No! No me mate ¡Tío! ¿Cómo no le ha dado eso? Vale, clasifico ¿Cómo no le ha dado ese puñetazo Si estaba a su lado? Y Al menos hemos pillado un huevo Menos es nada, tío Pero ha molado, eh Carrera espacial en ronda Uno, tío Pocas veces se ve esto Es una pena Que los juegos de carreras De coches Estén quitados No salen en el evento Me hubiese gustado, tío La nueva carrera, por ejemplo Con huevos en el circuito Buah, eso hubiese molado muchísimo, tío Pero no Vale, y aquí Vamos a ver si lo hacemos igual de bien que antes Aunque lo voy a jugar un poco más agresivo Destruyendo plataformas Tirando a un pollo Ya está el piratita aquí molestando Vale, vamos a ajustar el salto Tengo que irme por aquí Tengo que irme por aquí Samurai Vale, abajo Buah Estoy tranquilo, ¿no? Ya no estoy tan tranquilo Listo Vale, bien Bien, 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 bien Pues ronda final En la última partida Está bien, tío Vamos a ver qué nos sale Hoy no ha salido Lavaland Pues un Lavaland Pues un Lavaland, ¿no? Merecemos un Lavaland Otra vez aquí Se han caído todos ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que eliminado? ¿Qué ha pasado? ¿Y quién gana? No gana nadie No gana nadie la partida Vale Pues ya está Hasta aquí, chicos Hasta aquí el vídeo Es lo que hay Nadie gana Hoy nadie gana Así que nada, chicos Espero que os haya gustado un montón Como siempre Dejad un buen like al vídeo Para apoyar a StumbleGuys Y si no estás suscrito O suscrito al canal Suscríbete De esa forma No te perderás ningún vídeo Y activa la campanita Importante Para que YouTube te avise siempre De cuando suba vídeo Yo, como siempre, Chequio Me despido Y hasta el próximo vídeo